Dos cuestiones que me gustaría aclarar respecto al uso de los edulcorantes, son preguntas frecuentes. Primero, ¿producen cáncer u otras enfermedades? Segundo, ¿es cierto que aumentan el apetito y las personas comen más y en tanto ello aumentan de peso? Vamos por partes. Primero, en Estados Unidos la FDA, que es la organización que controla el uso de medicamentos y alimentos, aprueba el uso del aspartamo y de la sacarina porque no se ha comprobado que produzcan ningún tipo de cáncer ni de enfermedad. ¿De dónde viene el mito o la creencia? Bueno, en su momento el ciclamato, que es otro edulcorante artificial químico, se comprobó que podía producir, utilizado en grandes cantidades y en ratas de laboratorio, les producía tumores de vejiga, con lo cual se sacó de utilización. Pero los edulcorantes de uso habitual en cantidades habituales, consumo moderado, se pueden consumir sin ningún problema. Segundo, ¿es cierto que al utilizar edulcorante el efecto del dulce despierta el apetito? Hay un trabajo realizado recientemente en Australia que prueba que eso puede suceder en animales de laboratorio, esto es, en la mosca de la fruta, que es un animal de experimentación, y en algunos ratones. Pero no se ha comprobado en seres humanos. La verdad que el uso de edulcorantes en forma moderada permite, obviamente, controlar el peso en planes nutricionales, disminuir la posibilidad de diabetes porque controla el peso, enfermedades cardiológicas, hipertensión arterial al disminuir el peso y así otras tantas enfermedades. A su vez, la disminución del consumo del azúcar disminuye la posibilidad de caries dentales. La verdad que en uso moderado, habitual y cotidiano, el edulcorante se puede utilizar sin ningún inconveniente.